A su vez, el día lunes a las 11 de la mañana, vamos a estar ahí presentes, nosotros una comitiva del ayuntamiento, como tal, la comitiva de ustedes y el delegado, por favor. El es vecino de aquí, de esta zona, y díganos, ¿qué estaba ocurriendo? Pues sí, la verdad es que los taxis estaban prácticamente por sus barbas, ubicados en esta parte de aquí, ya se han movido varios oficios para poderlos retirar, tenemos firmas de los vecinos, de que están inconformes, ya que han hecho una serie de accidentes, aparte de que tiran basura, las colillas de cigarros, entonces yo como vecino me veo afectado de alguna manera, por eso es que tenía las mamparas aquí afuera, pero pues ya ahorita... ¿De dónde son estos taxis que ya movilizaron? De la I, y de Buenavista, y de Rinconada. Y de Rinconada. Bueno, pues ya, creo que ya se actuó por parte de la autoridad, ya les hicieron caso a ustedes los vecinos, y creo que esta situación ya se va a mejorar. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted, su nombre. Alejandro, me da las órdenes. Gracias Alejandro, muy amable. No, de qué. Comandante Eduardo Carmona, sabemos que hay acciones para poder regularizar el servicio de transporte público en Otzolotepec. Díganos, ¿cuáles son estas acciones? Sí, es correcto. Tuvimos la visita de movilidad del Estado, y fue quien indicó que se despejaran los taxis, porque están aglomerando, están afectando la circulación, entonces para que ahora sí los responsables de los mismos se acerquen a movilidad y se regularicen para que no haya ninguna afectación. Es lo que tenemos, pero es por indicación de movilidad del Estado. ¿Están metiendo un orden ellos? Es correcto. ¿Y ustedes están en apoyo? Es correcto, nosotros como apoyo, y la indicación es directa de ellos, para que se ponga el orden y no afectar tanto a vecinos, ni movilidad, ni tránsito. Ese es lo que se está trabajando. Gracias, comandante. ¿Es solamente en la zona centro de Otzolotepec? Por el momento, por el momento, porque ellos indican que se va a regularizar en todo el municipio. Muchas gracias por sus palabras. Sí, para servirles, quedo pendiente.